Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya contigo un video más. Hoy tenemos el reto de agradecimiento. Voy a estar agradeciendo los próximos 7 días para este mes de noviembre. Pero como yo estoy adelantando videos para irme de vacaciones ya en noviembre 22, pues los próximos rellenos de este reto los voy a estar realizando con Prop Money, que es dinero en falso, el dinero se mantendrá en mi cuenta bancaria y una vez a mi regreso estaré sacando todo ese dinero para poderles mostrar cuánto es que se completó para este año con este reto. Aquí tengo para el día de hoy 7 dólares. Este mes comenzando desde finalizando octubre, perdón, yo empecé a agradecer 7 cosas sobre cada miembro de mi familia y la última vez en el video anterior agradecí 4 cosas de Hazel. Aún me faltan otras 3 para Hazel y entonces voy a comenzar con Melanie, que es la prometida de mi hijo. Vamos entonces a ver qué es lo que agradecemos para estos próximos 7 días. Ok, vamos entonces a comenzar. Creo que fue en el día 18, sí, el día 18 continuó con Hazel diciendo gracias, gracias, gracias por las risas compartidas. Hazel es una perra que me hace reír muchísimo y nos hace reír a todos aquí en la familia. Y el compartir risas con Hazel es algo que agradezco muchísimo. La risa nos pone livianos, ¿verdad? Es algo que químicamente hace algo en nuestros cuerpos que ayuda tanto y me encanta cuando compartimos risas con Hazel y al mismo tiempo que a ella se le ve su colita. Gracias, gracias, gracias por lo inteligente que es Hazel. Es en el día 19. Gracias, gracias, gracias por lo obediente que es Hazel. Hazel ha sido una perra bien fácil de entrenar y tengo que agradecer porque es por su obediencia y su inteligencia que haga posible estas cosas. Y ahora vamos a comenzar con Melanie, que es la prometida de mi hijo. Bueno, gracias, gracias, gracias por tener a Melanie como parte de nuestra familia. Tengo que agradecer el que ella esté con nosotros. Ya ellos llevan, creo que cuatro años juntos. De cuatro a cinco años llevan cuatro viviendo acá y el tenerla siempre ya como parte de nuestra familia es algo bien bonito. Es algo que debo de agradecer. El día 22, gracias, gracias, gracias por amar y apoyar a mi hijo. Tengo que agradecer el amor que Melanie le siente a mi hijo y por todo el apoyo que siempre le da. Adicional, en el día 23, doy gracias por todos los cuidados y los mimos que le da a mi hijo. Somos aquí en mi hogar, somos testigos de lo cariñosa que es ella con William, de lo pendiente que se pasa comprándole su ropa, el que él se mantenga bien vestido y que se tome sus medicamentos o sus vitaminas. Se le ve un cierto cuidado que ella tiene para su pareja, que es mi hijo. Y pues tengo que agradecer por eso, ¿no? Es como madre, es algo que tengo que agradecerle muchísimo. Y el día 24, gracias, gracias, gracias por lo bien que se ha desenvuelto Melanie con nosotros. Ella ayer haber llegado aquí a esta familia y estar aquí en Massachusetts, lejito de su familia, pues ella se ha podido desenvolver un poco más con nosotros y ya somos una familia que la veo como otra hija, ¿no? Es algo que se ve la comodidad y todo como hemos avanzado en nuestras relaciones como familia con ella, entre suegra, nuera y todo esto. Y es bien bonito, es bien bonito verla como es con mi mamá. Pero no voy a hablar más al respecto porque ya me quedan otras cosas más que agradecer por ella. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Tengo aquí 7 dólares, como ya les mencioné. Vamos a añadirlo. Y este tiene un dólar de la vez pasada que aún es en efectivo. Yo lo voy a estar uniendo al final. Vamos entonces a contar cuánto es que tenemos hasta el día de hoy. 100, 200, 300, 320, 325, 26, 27, 28, 328. Mi gente linda, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Se está acabando el año. Muy agradecida, muy, muy, muy agradecida de haber sido consistente con este reto y lo fácil que me ha sido hacerlo por sacar 20 dólares y asignar a dos tipos de retos distintos a este y el reto del dólar. Me ha gustado muchísimo, definitivamente, algo que seguirás viendo en el 2024. Que estaré utilizando dinero para distribuirlos en distintos retos y hacia distintas categorías de nuestras vidas para que puedas ver cuánto es que se alcanza en el 2024. Pero sobre esto y en el 2023, te pregunto, ¿qué opinas? Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video de esta manera. No te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias, mi gente linda, por estar aquí. Yo te envío un abrazo. Mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.